¿Qué es lo que estamos planteando? Debo decir primero que de acuerdo al último informe que presentaron sobre creo que 100 salarios de los más altos que hay en el país, haciendo nosotros la ecuación de lo que se recaudaría con respecto a este nuevo proyecto, está representando alrededor de 1.100 millones de colones. El otro tema importante de este proyecto es que no estamos pidiendo dinero solamente por pedirlo y que se vaya a la caja única del Estado, no. Le estamos dando a uno de los sectores más protegidos y por los cuales no tienen la protección del Estado, que son a las personas, a los indigentes, a las personas que están ahí que no tienen a dónde dormir, que no tienen a dónde comer. ¿Qué es lo que estamos planteando? ¿Qué es lo que estamos planteando?